Producción es Pegaso Producción es Pegaso Producimos una introducción musical que esperamos que sea de su completo agrado de todo el público bailador y especialmente para toda la gente enamorada Esta canción es imperecedera Porque caminará con la vida siempre Siempre No pasará nunca Siempre será el amor El único motivo que tenemos para cambiar el mundo Es amar a alguien Estoy seguro que así será ¿De qué sirve una lágrima? Si no es sincera Una mirada Ahora los mejores exponentes del baile lo vamos a hacer con sentimiento en la rueda porque eso se baila con mucha clase De las salsas que llegan al corazón y que quiero dedicar especialmente para mis amigos que se encuentran aquí bailando en frentito Así es que agarren a su pareja Se llama la salsa de verdades Complacencia para toda la gente de San Juan de Huixitlan 2024 ¿De qué sirve una lágrima? Si no es sincera Una mirada Que nada refleja ¿De qué sirve una carta? Que simplemente llega Que se sienta bonito el ambiente Vámonos dos al centro de la pista Ahí viene el sentimiento de la salsa y dice Porque el amor no se le puede mentir Una mentira le hiere Como le duele a el amor Solo con verdades No quiere beber Porque el amor no se le puede mentir Una mentira le hiere Como le duele a el amor Para ser feliz Esta es la calidad que se distingue en México La calidad que se impone Víctor Pérez Junior Amistad Caracas Bonito el sentimiento de la salsa Versión remasterizada La música romántica Para qué Solo con verdades Solo con verdades No quiere beber Porque el amor no se le puede mentir Una mentira le hiere Como le duele a el amor Para ser feliz Bonito el sentimiento de la trompeta Ya con nosotros Danita Reyes La señora Orte Barrera Y dice el sentimiento de los coros Esta es la calidad que se distingue en México La calidad que se impone Víctor Pérez Junior No me mientas No me mientas Por favor Ahijado Pensé que me mentías No me mientas Por favor Cristian de la Salsa No me mientas No me mientas Por favor Duele tanto una mentira La bienvenida para la familia Duarte Mi amigo César Duarte Con cariño para Chulita Peña Almita López La princesa de la salsa Aquí en Chimalhuacán Y es Vicente para mi amigo El negro de la 85 De vuelta con nosotros Mi amigo el negro La gente de Tijuana Imagen, estilo y calidad Víctor Pérez Junior El número se llama Ahí viene con todos ustedes bailadores El sentimiento de los coros Armandito Escobedo Sentimiento de la Salsa Especialmente para el maestro Erick De los Windis Gran conocedor de los equipos de sonido de la época dorada El amigo Windis Próximo sábado 9 de noviembre El baile donde me dejó fuera mi hijado Colonia La Cañada Sonido Vagabundo Sonido La Idea Mestejando a Careli Jiménez Últimos coros se llama Quéreme con verdades De esa manera se quiere de veras Pero que no me mientas Que no me mientas Que no me mientas Te pido mamá Quéreme con verdades Esta noche es oficialmente para ustedes Sonido Maraclave Víctor Pérez Junior Llegó mi hijado Donitas Los Legítimos de la Rumba Con verdades De esa manera se quiere de veras Ay, de esa manera se quiere de veras De esa manera se quiere de veras Se llama y nos dice Quéreme con verdades De esa manera se quiere de veras Pero que no me mientas Que no me mientas Que no me mientas Te pido mamá Quéreme con verdades De esa manera se quiere de veras Porque al amor No se le puede mentir Una mentira Lo hace sufrir, oye Quéreme con verdades De esa manera se quiere de veras Ay, de esa manera se quiere de veras De esa manera se quiere de veras Mujer Se va Porque el amor No se le puede mentir Una mentira le hiere Como le duele al amor Para ser feliz Agoniza y se va Imagen De esa manera se quiere de veras De esa manera se quiere de veras De esa manera se quiere de veras